y tenemos al presidente de Agropecuario que nos atiende porque justamente después tiene algunas reuniones así que ya lo saludamos a Bernardo Grobocopatel. Bernardo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, Bernardo, queríamos saber las sensaciones después del partido que ganó Racing, que va a ser rival de Agropecuario. Bueno, todas sufriendo como verdadero hincha de Racing. La verdad que cuando íbamos 1-0 ganando se complicó, hubo dos llegadas en gimnasia. Digo, bueno, ya veo que acá nos empatan, pero bueno, hinchando por Racing. La verdad que quería que ganara Racing. Obvio que es el partido mucho más difícil, no más difícil, casi imposible, pero es el partido soñado por siempre. Así que ojalá salga un lindo partido. Todavía no tiene fecha. Ah, eso te iba a preguntar. ¿Se sabe, bueno, fecha y escenario? ¿La idea es jugar en cancha de Racing o por cuestiones de intereses o vender, como está vendida la Copa Argentina, por ahí se juega en el interior? Ojalá lo podamos jugar en cancha de Racing. Yo lo charlaba con el cuerpo técnico y con algunos jugadores. O sea, mi sueño es jugarlo en la cancha de Racing. Ojalá lo podamos jugar. Para mí ceder la localía no es ninguna desventaja. Primero que Racing va a ser local en cualquier lado. Así que es lo mismo. Y ojalá podamos jugar en la cancha de Racing. Sería la fruticia del postre. Pero no sé si se puede. ¿Y ese día va a ser la primera vez que vas a hinchar en contra de Racing o crees que empate y vayan a penales y quedan a mano? No, no sé. La verdad no sé. Creo que en el momento tendría que haber. Pero lo que estoy seguro es que no acreditaría un gol de ninguno de los dos. Sin lugar a dudas. Bernardo, ahora metiéndonos un poco con la actualidad de Agropecuario. Bueno, hoy un partido ante Independiente Rebella de Mendoza con un nuevo cuerpo técnico. Bueno, un torneo que se hace difícil pero que si Agro gana hoy empieza a levantar un poco más en la tabla de posiciones. Sí. La verdad que nosotros habíamos arrancado con muchas expectativas. No esperábamos estar en el lugar que estamos. Y yo más que decir que si Agro gana hoy, mira la tabla. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer hoy es hoy ganar. Y después mirar ferro y después ir mirando partido por partido. Y después de unos cuantos partidos ver para qué estamos. La verdad que sí es complicado. Ya estamos viendo que cualquiera le gana a cualquiera. Bueno, hay equipos un poco más firmes, por supuesto, como Belgrano. Para mí San Martín de Tucumán es un equipo siempre candidato. O el gran candidato. A mí me gusta cómo juega Maipú. Me gusta y mucho cómo juega Maipú. Nosotros le ganamos pero no fue un gran partido nuestro. Y bueno, me ganamos porque tuvimos las situaciones para ganarle. Así que hay mucho. Y después vos sabés que en las últimas 10 fechas se pone mucho más complicado todo. Sí. Y aparte también creo que hay un equipo que después va a ser rival de Agropecuario. Que creo que por ahí si Ferro mejora también puede estar en la pelea. Sí, todavía no pudo encontrar el juego. Yo lo veía Ferro dos o tres partidos. No pudo encontrar el juego que sabemos que Manu le va a dar. Seguramente. Ojalá le tengan paciencia porque no es fácil lograr jugar como intenta jugar Manu. Manu intenta jugar casi a la perfección y eso lleva tiempo. Entonces a nosotros le fue bien porque tuvo el tiempo para jugar y para desarrollar. Pero la verdad ojalá le vaya bien. Bernardo, ¿qué te sedujo de Diego Osela para contratarlo como técnico? No, bueno. Yo ya lo conocía de antes. Primero que nada. Después la experiencia que tiene. Las campañas que tiene. Matemáticamente vos mirás y tiene el 50% de los puntos en toda la historia que eligió. Entonces es mucho el 50%. Porque, ¿qué te quiere decir que ahí hubo campeonatos que le fue mucho mejor? Yo creo que, si no me equivoco, tiene la segunda mayor cantidad de puntos después del Newell de Martino. El Newell tiene un técnico con mucha experiencia, conoce muy bien la categoría, dirigió también en Primera División. Tiene muchas cosas. Bernardo, la última que no te sacamos más tiempo porque sabemos que tenés algunas reuniones. Sin duda va a ser el partido más importante que va a jugar Agropecuario en su historia. ¿Se tiene pensado hacer alguna logística para aquella gente que quiera ir a ver el partido? Sí, tenemos la idea. Lo que no sabemos es dónde es. Porque si se llega a jugar en Santiago, no es tan fácil. Es eso, un día de semana, que es probable que se juegue un día de semana. Bueno, es más difícil. Pero bueno, primero tenemos que ver dónde va a ser. Si es en Buenos Aires, sí, es mucho más fácil. Así que tenemos que ver primero cuándo. Yo escuchaba ayer, no hablé todavía con el presidente de Razón, pero ellos tienen partido también en Sudamericana. Ahí creo que el 7 de abril juega por Sudamericana. O sea que no sé la verdad cuándo va a ser y por supuesto que ellos tampoco van a crear ventaja. Y hablo con ellos porque, digo la palabra a ellos porque ahora sí somos rivales, lo que no voy a gritar son los goles, ¿no? ¿Y eso ayuda de que Racing tenga triple competencia? Que por ahí llega el partido contra Agropecuario con algunos suplentes y demás. Si bien los suplentes de Racing son también de jerarquía y de mucha experiencia, pero tal vez no poner el equipo titular puede ser una pequeña ventaja. Y los suplentes del equipo más grande del mundo son peligrosos siempre. Ayer, bueno, ayer jugaron muchos suplentes. Auchet, los demás entraron después. Ya el partido iba 3 a 0. Hasta se dio el gusto de poner, creo que debutaron. O ahí los chicos de las inferiores. Pero bueno, todos los partidos son distintos. Para mí, gimnasia, por momento le jugó de par en par. Y ahora, hablando en serio, le jugó la par. Y por momento le faltó esa fuerza, quizás esa decisión de, a veces el miedo escénico, por ahí, que es un equipo del Federal A y llegar. Pero llegó muy bien. Tuvo dos o tres chances, claro. Así que me parece que, y esto hablando en serio, tanto Racing, Boca, River, San Lorenzo, Independiente, cualquier equipo que te pongan suplentes, son tanto más competitivos que nosotros. Nosotros tenemos que saber que ellos son los de Primera División y tenemos que armar el equipo de acuerdo a ellos. No sería lo loco. Bernardo, muchísimas gracias. Y bueno, nos vemos seguramente a la noche en la cancha. Dale, un abrazo grande y que ande todo bien. Muy bien, ahí pasaba Bernardo Grobocopate, el presidente de Agropecuario. Queríamos tener la palabra del presidente porque, como decíamos al principio del programa, Racing, Agropecuario, se va a jugar por Copa Argentina y obviamente va a ser el partido más importante por ahora de la historia del conjunto sojero. Y bueno, queremos saber las sensaciones del presidente de Agropecuario y lo tuvimos en todo es posible. Ahora estás actualizado. Para volver a ver esta nota y muchos contenidos más, suscríbete a nuestro canal de YouTube. youtube.com barra FM la 105. Y no te pierdas nada.